Oh damn, la dictaria cookie J Baby sucks No Y bueno no me lo demás tienes temporada Paso por tu lado y no para de girar Aunque digo que soy malo, hoy merda no estaba mal Yo no sé ni lo que es bueno, quién soy yo para juzgar Sigo aquí en los oscuros, baby, te tengo presente No sé qué hacer contigo, quizás hoy estoy de suerte We're running in the nineties, aquí seguimos shining ¿A dónde se fue el guy? Llevo tiempo echando daño, tiempo echando daño Pero nunca es suficiente, nunca es suficiente Ahora mírame la cara, mírame la cara Cuando dices que lo sientes, dices que lo sientes Y aunque parezca que siempre, parezca que siempre Es el tiempo en un instante, todo en un instante Podría estar sin verte, sabiendo que es tarde Me siento impotente como Shinji Kari Tú tienes carácter como Azuka Kari Te busco en la oscuridad como Sora Kairi Sin perder el rumbo aquí seguimos shining Running, running, run under the rain Por las calles de Tokyo lidiando ese pain Estoy hella boom Me siento tan idiota, sigo esperando ese tren Vivo en una novia de emociones temporal Pese por tu lado y no para de girar Aunque diga que eso mal, no estaba mal No sé ni lo que pongo que soy yo para jugar Sí, 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 sigo aquí en lo oscuro, baby, te tengo presente No sé qué hacer contigo, quizás hoy estoy de suerte Running in the 90s, aquí seguimos shining ¿Para dónde se fue Kairi? Tiempo echando ganas, tiempo echando ganas Pero nunca es suficiente, nunca es suficiente Ahora mírame la cara, mírame la cara Cuando dices que lo sientes Y aunque parezco que siempre Hace tiempo en un instante Podrías perciberte Y salir de triste Yo no puedo estar así, muchas noches sin dormir En mi mente sigues loca, yo no sé por qué era así Y ahora yo soy ese tanto que te pienso cada día Estoy haciendo que no importa y aún así te mentiría Tiempo, solo pedí tiempo Llegado es un momento Arderemos en el infierno Vivo en una noria de emociones temporal Pasé por tu lado y no para de girar Aunque diga que soy malo, en verdad no estaba mal No sé ni lo que es bueno, quién soy yo para jugar Tiempo echando ganas, tiempo echando ganas Pero nunca es suficiente Ahora mírame la cara Cuando dices que lo sientes Y aunque parezco que siempre Hace tiempo en un instante Podrías perciberte Sabiendo que estaré Solo pedí tiempo Solo pedí tiempo ¿A dónde se fue Kari?